Hola, me llamo Nathalie y hoy estoy acá contándoles la búsqueda de mi identidad. Cuando la gente que me rodea, cercana o lejana, se entera de que soy adoptada y del documental que se filmó desde que activamente empecé a buscar mis raíces, lo que siempre sigue es una serie de preguntas. Estas preguntas las vengo respondiendo desde hace años. Ahora que se terminó de filmar el documental, decidí hacer este podcast respondiendo cada una de ellas. Cada episodio es una respuesta a una pregunta. Ahora, ¿quiénes realmente somos y cuál es nuestra verdadera identidad? Es una pregunta que los humanos nos venimos haciendo desde que tuvimos conciencia. Y todavía hoy, nadie sabe bien de qué estamos hechos. Yo acá les cuento mi historia. Por ahora. Por favor, recuerden. Esta no es la verdad. Esta es solo mi verdad. Espero que puedan encontrar en mi relato algo que les sirva. Les deseo luz, amor, paz y un muy buen día. Capítulo 3. ¿Encontraste algo? Para encontrar algo, primero hay que entender qué es lo que se está buscando. Y yo no creo haber entendido qué era lo que estaba buscando hasta que toqué las puertas de las mujeres que potencialmente podían ser mis madres biológicas. La identidad no es una cosa permanente. Hay componentes de la identidad que se modifican constantemente. Hay otros que no tanto. La identidad biológica, por ejemplo, es una de esas que no cambia muchísimo. Es decir, a menos que se hagan tratamientos o intervenciones importantes en el cuerpo, lo más probable es que nos parezcamos algún familiar biológico y que heredemos la genética de nuestra ascendencia biológica. Si simplificamos la pregunta, ¿encontraste tu ascendencia biológica? Entonces la respuesta es fácil. Es un sí o un no. Pero cada vez que me hacen esta pregunta, la respuesta no es simple. Porque yo escucho otra pregunta. Lo que yo escucho es, ¿ahora entendés mejor quién sos y qué fue lo que pasó en el momento de tu nacimiento y por qué te abandonaron? Por eso es difícil encontrar una respuesta simple. Porque no es tan simple. Ahora, si fuese ser que encuentro a alguien que biológicamente esté relacionado a mí, bueno, sería maravilloso. Porque es algo que nunca tuve y me hace falta. Pero como dije, esa es una respuesta mucho más simple. En lo que iba a la búsqueda, no me quedaba en claro que era lo que realmente estaba buscando. Es decir, tenía un presentimiento, pero no entendía bien. Gracias a las conversaciones con Mercedes Yañez, pude ir encauzando un poco qué era lo que estaba pasándome. Esa gran pregunta fue el verdadero viaje. ¿Qué es lo que estoy buscando sanar? ¿Qué pedazo de mí me falta? ¿Y por qué es tan importante? Si tomo en cuenta que mi búsqueda empezó el día que empecé a sospechar que era hija de desaparecidos, entonces puedo decir que lo que estuve buscando todo este tiempo era aceptar lo que pasó y cómo pasó. Y lo difícil es tener que reconstruir la verdad cuando una no la tiene. Las expectativas, el vacío, los sueños y las fantasías que conlleva ese vacío son fuertísimas. Como si mis pies nunca tocasen el suelo. Porque hay una verdad que no entendía. No era tanto eso de encontrar quién soy, ya que a mi edad ya soy quién soy, sino encontrar por qué soy. Entonces tocarle la puerta a las mujeres que potencialmente podrían ser mis madres biológicas le puso nombre y apellido a esa fantasía. Aunque ninguna fuera mi madre, todas eran mis madres. Y en sus relatos pude ver y entender algo que sin sus relatos valientes nunca hubiese entendido ni encontrado. Y se llama contexto. Estas madres nunca olvidaron a sus hijas. No importaba la razón del embarazo. Esa niña que nació no fue simplemente un error que había que corregirlo al entregárselo a otras personas. Esa niña siempre quedó en la memoria de estas madres. Nunca las dejó. La respuesta que yo estaba buscando se respondió en un gran porciento. ¿Cómo me pudiste dejar ir? ¿Cómo me pudiste entregar a extraños que sabe Dios que harían de mí? Tampoco valía yo. Tampoco te valía. No me dejaron ir. No había otras opciones. Y la familia que me adoptó no fue elegida. Simplemente estaba ahí, en el momento indicado. Nada más. No fue personal. Yo no lo causé ni lo controlé. Todo fue. La vida es una ruleta. Y te toca lo que te toca. No es justa. No hay reglas. O si las hay, son muy difíciles de entender. Y no está a mi alcance intelectual hacerlo. Entonces mi respuesta es sí. Encontré mucho. Y entendí que, al menos en mi experiencia, las madres no se olvidan de sus hijos. Nunca. Y todo esto no fue personal. No tiene nada que ver conmigo. Pero eso sí. Me pasó a mí. Este podcast y su música está producido por mí, Natalie Knudsen, en mis estudios El Sol y la Luna Music, Estocolmo, Suecia. Gracias por seguirme y hasta pronto. Gracias por ver el video.